¿Qué tal amigos del Show de Diego? Seguimos con ya todo un maratón de candidatos y qué bueno porque que se acerquen porque la gente los quiere conocer y quiere saber cuáles son sus propuestas y nos acompaña ahora Flor Iturralde que ya es candidata por el Distrito 18 por Movimiento Ciudadano. Bienvenida. Así es, muchísimas gracias por el espacio. Todo bien, gracias. Aquí todavía con dos semanas de campaña que nos quedan pero no nos rendimos caminando el distrito, haciendo que la gente nos conozca. Como tú dices, es importante que ellos tengan todo este universo de candidatos y que vean las propuestas que tienen todos los candidatos, que nos conozcan, que vean, porque luego a veces de la vista nace el amor. A veces nos juzgan por acciones pasadas de otros partidos, de otras personas y ya cuando nos conocen se dan cuenta de que realmente no somos lo mismo, les inspiramos confianza o por lo menos eso es lo que en mi caso ha pasado. Ahora que han dado visitas. ¿Quién sabe con los demás? ¿Quién sabe con los demás? Pero por lo menos conmigo sí, sí me ha pasado que muchas personas sí empiezan de repente muy renuentes y luego ya que nos conocen y platican con nosotros ya se quedan más tranquilos. ¿No te ha tocado que de plano no te quieren abrir o te dicen o te gritan y te dicen váyase por ahí a ver si ya puso la marrana o así? Bueno, no, hasta ahorita no me ha tocado nadie que me diga ninguna grosería ni nada. Hubo una persona que sí se puso, pues ya traía como su mentalidad ya muy en que todos son iguales, nadie hace nada. Intentas platicar con ellos, pero ya son personas que ya tienen muy definido lo que quieren o no quieren. Pero groseros no, no me he topado con gente grosera. Obviamente hay mucha gente que no abre, pero pues muchas veces porque también ya están cansados o porque no están o porque andamos igual todo el día, a veces gente que anda trabajando en el día. Pero bueno, ahí seguimos, ahí seguimos caminando, seguimos conociendo las necesidades de las personas y bueno, pues escuchándolas. ¿Quién es Flor Iturralde? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Cuál es su trayectoria? Bueno, mira, yo soy maestra, soy maestra de inicio, empecé como maestra de danza, ahorita ya soy maestra de historia universal, historia de México en secundaria. Ya he participado en política en otras ocasiones, desde mis 24 años fui presidenta del partido Nueva Alianza, aquí en Chihuahua la primer presidenta y la única mujer que ha tenido el partido. Y luego fui regidora en la administración 2007-2010 con Carlos Borruel, fui la única regidora también en esa ocasión, pero de mucho trabajo, mucho compromiso. Tengo una licenciatura en filosofía y letras que se llama Ciencias de la Información, tengo una maestría en administración pública. Cuando yo empecé a ser regidora dije, a ver, ya estamos aquí, ahora vamos profesionalizándonos, vamos viendo cómo se hacen las cosas de una mejor manera. Yo entré a estudiar la maestría y ahorita ya soy máster, ya estoy titulada. También soy maestra de danza, me ha tocado ir a otros lugares a cursos de danza. Danza folclórica, danza, danza folclórica mexicana. Debes de conocer al profesor Jesús Domínguez. Así es. Que es mi tío. ¿A poco? Sí, sí, pues la familia nos escoge. Sí. Ay, no eres malo. No, un saludo para mi tío Jesús Domínguez. Mi profe es el profesor Víctor Barriga, que es egresado precisamente con el profesor Domínguez. Claro. Y sí, claro, a todos los conozco, toda la familia, Jesús, Aire, a todos. La verdad es que sí, hemos andado. Muy buen rato, 23 años de mi vida los he dedicado a eso. Qué padrísimo. Oye, ¿te tocó ir a esos viajes a Europa? Sí, me ha tocado ir a viajes. Yo estoy en el grupo del 722. Sí. Pero me ha tocado ir a Europa, Brasil, Argentina, difundiendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y fíjate que entre más viajes más doy, más quiero mi país. ¿En serio? Sí, la verdad es que sí. Tenemos un folclor muy rico, muy grande. O sea, en ningún lado te lo puedes encontrar tanto así. La admiración que sienten de otros países por nuestro folclor. Por la cultura. No, la cultura de México es muy rica. Por la cultura de México es, pero riquísima. Entonces, sí, la verdad me ha tocado sentirme tan orgullosa en otros lados. Y por eso digo yo, México, aquí soy, aquí me muero, aquí los defiendo, aquí hago todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Incluso tengo un hijo, tiene cinco años y él desde los dos años baila. Danza folclórica, trae el talento. En realidad es de la panza, pero sí, desde pequeñito. Me gustaría verlo danzando la del venado. Ah, sí la ha bailado, fíjate que sí la ha bailado. Sí, pues ahí trae el amor como la madre por la danza. Qué padre, qué padre. Luego nos tocó participar de candidatas o diputadas por el distrito 8. Y bueno, en esta ocasión me invita a Movimiento Ciudadano. Yo dejé la política de lado y me dediqué a dar clases en la secundaria. Y bueno, en esta ocasión hay una invitación por parte de Movimiento Ciudadano donde está invitando a ciudadanos comprometidos, ciudadanos que quieran participar, ciudadanos que quieran un cambio, que quieran hacer las cosas de manera diferente. Nos invita a participar y pues con todo gusto acepto la invitación porque a mí me gusta mucho servir, me gusta mucho ayudar desde el, si quieres tú, desde el punto más pequeño, desde ser donadora de sangre. Yo, por ejemplo, que soy donadora de sangre, de alguna manera ir a llevarle ropa a los niños que no tienen, ir a hacerles a los niños de los orfanatos, hacerles sus piñatitas, cosas pequeñas, acciones pequeñas, pero que siempre me ha gustado estar apoyando y ayudando a los demás. Y desde este punto creo que se puede hacer a mayor escala, pero sobre todo desde las leyes, lo haces de una manera que el gobierno se compromete y se obligue a que ese servicio no falte con la gente. Entonces, por eso andamos aquí participando, porque quiero seguir en la lucha de la igualdad, de la equidad, de la justicia, de la libertad a través de esta función. Estaba tu compañera de partido, Luisa Fernanda Hulch, y te voy a hacer la misma pregunta que le hice a ella. Si llegaras a ganar este puesto, te vas a enfrentar con un congreso de mayoría de otro partido. Claro. Lo cual quiere decir que no va a depender de ti directamente que aprueben o no una ley. ¿Cómo enfrentar esta realidad? Porque vamos a decir, tú quieres hacer una ley para ayudar a los niños que no tienen recursos para estudiar, por así. ¿Cómo convencerlos? ¿Cómo llegar a ellos? Mira, ya viví esta situación yo. La verdad, yo ya la viví. Cuando fui regidora eran 10 regidores del PAN, eran 7 regidores del PRI y una servidora. Con todo y eso, yo hice muchas cosas. Quiere decir que cuando estás convencida y cuando estás en una realidad en donde realmente puedes convencer a tus compañeros de decir, esto es lo que se necesita, esto es lo importante, platicas con ellos, cabildeas, te mueves y buscas, les pones todo el panorama de opciones positivas por las cuales la situación puede salir. Y créeme que sí, sí camina, los tus compañeros te apoyan. Yo por lo menos sí tuve el apoyo de mis compañeros. ¿Tuviste eco? Sí, la verdad es que sí. Y luego, bueno, hay cosas que a lo mejor no las puedes hacer directamente, no te aceptan. Por ejemplo, a mí no me aceptaron la dirección de educación. Probablemente no pude hacer eso, pero pude hacer más gestoría, pude ayudar en otras áreas. ¿Sí me explico? O sea, tampoco me voy a enfrascar en una idea que yo creo que puede ser única. Sino que puedo ir a negociar y decir, bueno, si quieres, esta es mi idea, pero tú enriquecela, tú ponle, quítale, hazle y juntos la construimos. Y en esa medida en que todos se sientan involucrados y todos participen, es como tú puedes llevar a que las cosas salgan. ¿Cuáles son tus propuestas concretas para el Distrito 18? 18, mira, bueno, obviamente traigo y abrazo las propuestas que trae Movimiento Ciudadano en cuanto a abrir los espacios de participación ciudadana, pero hay una que si quisiera yo platicarte, porque yo tengo mucho interés en que funcione, escucho mucho de las escuelas de tiempo completo. A mí se me dice que se tendría que hacer una gran inversión si se quisiera hacer eso. Pero yo creo que tenemos una infraestructura, si no desperdiciada, si no se está utilizando al máximo, que es la de los centros comunitarios. Tenemos en Chihuahua 52 centros comunitarios, de los cuales no hay ni una legislación, ni siquiera un reglamento. Están manejados por el DIF, pero no hay un programa específico de desarrollo. Entonces, mi idea es que desde la Ley de Desarrollo Social podamos poner un apartado en donde se diga que estos centros comunitarios van a pasar a ser centros integrales de desarrollo comunitario, en los cuales, aparte de que se les ponga más atención, en cuanto a articular programas de real impacto en la comunidad, sobre todo de actividades específicas de cada zona. Les puede ayudar a los jóvenes a crecer, a desarrollarse de mejor manera. Que haya programas integrales para la familia, para los hijos, para los adolescentes, para los viejitos, para las madres solteras, para los padres, para los que no tienen un trabajo, que se puedan dar cursos, que puedan tener un valor agregado, donde se les entregue un diploma y ya tengas la posibilidad de tener algo más en tu currículum. Entonces, que sean programas que realmente tengan una dirección y que no solamente sean cursos que metan por meter. Tenemos esa infraestructura que la podemos utilizar bastante bien. Tenemos este recurso humano agarrándonos de las asociaciones civiles, por ejemplo, de los que prestan servicio social, pero siempre y cuando vaya con un programa. Y ese programa tenga un fin. Entonces, la idea es que desde la Ley de Desarrollo Social se haga esa modificación y ese ajuste. A mí no me corresponde como legisladora los centros comunitarios, pero sí se puede hacer desde la legislación para que se haga de manera obligada el hecho que se le ponga más atención a estos espacios. Muy bien, te felicito, te deseo mucha suerte. Sigue con lo que estás haciendo y te agradezco mucho que hayas venido aquí. Gracias a ti por el espacio que tanta falta nos hace para que los ciudadanos conozcan. Al contrario, seguimos en el show de directo. Gracias a vosotros. Gracias.